Continuamos con la cobertura electoral en SemanaEconomica.com Estamos con Gonzalo Segarra para analizar las encuestas de Ipsos Apoyos del fin de semana Gonzalo, en primer lugar, estas encuestas han mostrado cambios significativos han movido de manera clara a algunos candidatos Guzmán ha salido fortalecido, pero por supuesto está en discusión la posibilidad de su tacha ¿Guzmán en todo caso se puede afirmar que ya es el encaminado a un segundo lugar si es que finalmente se queda candidateando? Esta encuesta me parece que confirma la tendencia que se veía en la anterior que comentamos de GFK en el sentido de que los candidatos que subían siguen subiendo los que bajaban continúan bajando y los que estaban estables se mantienen En el caso de Guzmán, su futuro dependerá de lo que pase en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones. No solo desde el punto de vista jurídico, obvio de si se mantiene o no, sino que creo que está potenciando su crecimiento y en todo caso su estabilidad el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones esté resolviendo como lo está haciendo, es decir, en lugar de zanjar las cosas y decir o va o no va de una vez por todas está resolviendo a medias y procrastinando, pateando la decisión de tal manera que se ha vuelto como una especie de protagonistas del proceso electoral que están teniendo incidencia sobre los resultados porque le están dando vigencia a un tema que tendría que ser resuelto de una vez por todas Entonces eso mantiene a Guzmán en la expectativa, la brega en la lucha y le da vigencia para que la gente se pronuncie a favor o en contra es decir, le da momentum Si se mantiene entonces, ¿tú verías que continuaría esa tendencia al alza de Guzmán favorecido por todo este contexto y podría consolidarse en ese segundo lugar peleado o muy peleado en la encuesta anterior del GFK? Si no hubiera, digamos, si el jurado nacional de elecciones se recapacitara y dijera no va, bueno, obviamente lo saque de carrera pero si incluso dijera si va de manera definitiva creo que podría generar más bien un estancamiento y eventualmente después un desinflamiento de Guzmán por lo tanto, yendo concretamente a tu pregunta creo que no se puede decir que Guzmán está colocado ya en el segundo lugar Ahora, ¿qué ha pasado con Keiko Fujimori? ha perdido 3% y hay analistas políticos que interpretan ahí las razones por las cuales ha caído si es que consideras que ha caído Con Keiko y los analistas políticos siempre hay que tener cuidado porque hay mucho wishful thinking es decir, proyectan lo que quisieran que pase 3% primero que está casi dentro del margen de error Luego, no es lo mismo un 3% para Keiko cuando tiene 30 que para PPK cuando tiene 12 o 13 Creo que hay que esperar la siguiente encuesta para concluir si en efecto Keiko ha se estabilizado o ha empezado a desinflarse hay que ir con mucho más cuidado Me parece prematuro decir que bueno, que la equipa la ha afectado hay que esperar a la siguiente encuesta para determinar eso ¿Crees que Guzmán le ha quitado alguna parte de votos? Además considerando que cuando se les pregunta a los encuestados ¿Qué van a hacer con su voto de salir Guzmán de carrera? Hay un porcentaje de 17% que va a PPK otro porcentaje de 14% que va a Keiko Fujimori Esto traducido es un 3% para PPK y un 2.5% para Keiko Fujimori Hay que tener en cuenta en todo esto de los trasbases y las proyecciones que todavía una variable enorme es la gente que no ha decidido su voto y que incluso cuando contesta encuestas puede estar contestando por ejemplo es el caso del simulacro de voto que obliga a la gente a tomar postura cuando no necesariamente ha tomado una decisión entonces puede ser un poco artificial en su proyección ¿Pero una salida de Guzmán a cuál de los candidatos crees que beneficiaría? Yo creo que si sale Guzmán porque el jurado nacional de elecciones lo saca de la carrera se abre una caja de Pandora y probablemente se repartiría entre todos los candidatos la pregunta ahí en realidad es a cuál beneficia más Ese trasbase no tiene que ver con afinidades necesariamente ideológicas El voto de Curi en el 2010 terminó favoreciendo a Susana Villarán que era exactamente lo contrario a él en términos ideológicos y no a Lourdes Flores como se pensaba que iba a ocurrir justamente porque parecían plataformas ideológicamente similares acá creo que no se sabe para quién trabaja es decir, creo que razonablemente se puede esperar que un poco por la psicografía del votante que se ha dicho que está buscando la novedad sea un voto que favorezca mucho a PPK tal vez en menor medida a Verónica Mendoza y a Barnechea y eso seguramente va a ocurrir pero no sabemos en qué magnitud, en qué proporciones como tú mismo dices, eventualmente podría favorecer también hasta la misma Keiko que no necesariamente es el voto de la novedad Ahora, otro cambio significativo en los resultados de este fin de semana ha sido la caída bastante dura de Acuña que pasó menos a la mitad de lo que tenía en la encuesta anterior del mismo Ipsos ¿Entiendes tú esto como respuesta a los plagios? porque hay una respuesta precisa de los plagios que dice que aproximadamente un 80% de los encuestados considera que es grave o muy grave la situación de los plagios ¿Ves esa relación directa? No se puede simplificar en términos de bueno, la gente no quiere votar por un plagiario o sea, creo que hay que mirar las cosas con todos los factores que han ocurrido creo que lo que ha pasado es que la gente le está rechazando a Acuña por lo que los plagios han desencadenado digamos, no tanto por los plagios en sí sino porque todo este descubrimiento de los plagios ha generado que Acuña empieza a ser visto como un tramposo porque se han descubierto cosas alrededor de los plagios adicionales a los plagios como que casi todos los títulos que ha obtenido los ha obtenido de alguna manera como algún tipo de triquiñuela entonces es más bien el impacto global de todas estas denuncias que se han hecho contra Acuña en lo que le está pasando factura y además el hecho, creo yo de que se ve como que todo el establishment rechaza a Acuña hay una especie de indignación moral generalizada a nivel de los medios, de los políticos, etc. de los empresarios, de los líderes de opinión contra él entonces no es tanto que la gente diga plagio, retiro mi voto sino que mira las cosas en perspectiva mira todo lo que está alrededor de los plagios y eso es lo que ha, creo yo desencadenado que sus preferencias bajen Una última pregunta y esto porque ha estado muy en vigencia el fin de semana en dos diarios distintos Alan García y te lo pregunto directamente ¿ha muerto o todavía puede mantener una esperanza? Así como no se puede adelantar que Keiko ya está empezando a desinflarse no me atrevería todavía a decir que que Alan García está muerto todavía en parte porque hay que resolver el tema de Guzmán y eso cambia todas las premisas y luego Alan García en realidad no ha caído se mantiene estable con muy poco porcentaje pero no se ve una desinflada como se puede ver en Toledo por ejemplo Te lo pregunto porque lo explicaba Alfredo Torres claramente el fin de semana estas elecciones se están rigiendo alrededor de la novedad y digamos y lo tradicional por llamarlo de algún modo y Alan García no representa la novedad y más bien está llamando a un voto de conciencia hacia el final de la campaña o eso es lo que está esperando para que vuelva a florecer el voto de respeto a la institucionalidad o lo que él llama así Bueno, yo creo que Alan García se está guardando para las últimas tres semanas o sea, porque porque él sabe que la gente decide su voto al final entonces con eso no quiero decir que necesariamente en las tres semanas va a subir sino que si tiene algo preparado algún golpe de impacto preparado lo va a soltar en las últimas tres semanas y esa es una de las razones también por las que no se puede anticipar mucho sobre cómo va a terminar la carrera porque en el camino el propio García pero también otros candidatos como PPK podrían cambiar de estrategia de hecho muchos esperan que algunos de esos candidatos cambien de estrategia entonces creo que hay que ir nuevamente con cautela antes de estar haciendo pronósticos muy ambiciosos todavía Eso ha sido todo por hoy en semanaeconomica.com continuaremos con la cobertura electoral a través de nuestra web ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!